El encendido y uso del calefactor Existen dos modelos instalados, el de este ejemplo del video que es el modelo ECO 380 y uno más pequeño llamado ECO 360. Para realizar el encendido colocamos la entrada de aire en el símbolo E, abrimos la puerta, colocamos leña fina y papel y lo encendemos. Para las estufas ECO 380 debemos cerrar la puerta principal de la estufa y abrir unos centímetros de la puerta del ceniceo durante unos minutos para ayudar en el encendido, luego se cierra completamente. En las estufas ECO 360 dejamos la puerta principal entornada unos minutos para que encienda y luego se cierra completamente. Para regular la temperatura de la estufa se recomienda correr la posición de entrada de aire que se encuentra arriba a un término medio. Para recargar la estufa abrir la puerta, colocar más leña y cerrar la puerta. Recomendaciones Utilizar leña seca, preferentemente de eucaliptus. No encender con ningún tipo de alcohol o nasta. Evitar quemar residuos, nylon o maderas pintadas. Cuide el vidrio de la puerta del calefactor, coloque la leña con cuidado. No utilice el calefactor con la puerta abierta, el cenicero abierto o con el vidrio roto. Evite poner a secar ropa en el aparato o elementos cerca. El calefactor alcanza altos niveles de temperatura, tener cuidado con niños, adultos mayores y mascotas. Limpiar el cristal en frío con un paño de agua tibia o con la misma ceniza de la estufa. Limpiar la chimenea por lo menos una vez al año con el elemento deshaginador.